Tómame en tus brazos y me hágame de amor y llena mis sentidos de ti, con tu boca pequeña dentro de la mía y dame un beso sin fin, quítame el aliento de tanto amar y amar y no me dejes pensar, echa fuera de mi pecho este amor que aún le temo abrígame, consuélame, libérame de este sufrimiento y hazme olvidarla, por favor, hazme olvidarla hazme sentir que no es la única mujer borra sus huellas de mi mente y de mi alma arráncala de mi piel y hazme olvidarla para siempre, hazme olvidarla y en el vacío que dejo en mi corazón un aguijón con otro dice que se saca hazme olvidarla con tu amor quédate a mi lado quédate a mi lado y dame tu calor deja que me refugie en ti con tu boca pequeña dentro de la mía abrígame, consuélame, libérame de esta pesadilla y hazme olvidarla, por favor, hazme olvidarla hazme sentir que no es la única mujer borra sus huellas de mi mente y de mi alma arráncala de mi piel y hazme olvidarla para siempre hazme olvidarla llena el vacío que dejo en mi corazón un aguijón con otro dice que se saca hazme olvidarla con tu amor un aguijón con tu amor ah Gracias por ver el video